Sí, El Credo es un largometraje documental que venimos trabajando desde 2015 acerca de lo que fue el caso de los neonazis de Mar del Plata. En 2015 se empezó a mostrar un poco nacionalmente como un grupito de jóvenes atacaba violentamente a militantes de la diversidad, militantes de izquierda, a grupos que eran de alguna manera los que luchaban por sus derechos y se empezaron a dar estos casos de violencia que terminaron con un juicio y con la condena y con la prisión de nueve jóvenes. Nosotros en coproducción con el Instituto de Cine grabamos esta película y logramos estrenarla con mucho éxito en lo que fue el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en el noviembre pasado. ¿Y qué más se puede contar respecto al trabajo que viene hace mucho tiempo, a las exposiciones que fueron haciendo y después también trataremos la exposición de esta tarde? Sí, el trabajo consistió en una investigación filmada, fue acercarnos a las víctimas, fue acercarnos a los distintos personajes tanto como del mundo judicial, pero también como por parte de la sociedad civil, vamos a decir, organizaciones sociales y políticas que fueron parte de esta historia y obviamente a la comunidad marplatense que salió a la calle cuando tuvo que salir para meter la presión necesaria para que la justicia resuelva, digamos. Entonces la investigación consistió en esto y es un poco lo que llevamos a la pantalla, cómo conocimos la historia y bueno, y el cierre es el juicio. Y hoy tendrán la chance muchos protagonistas que quizás están mirando del otro lado de ver este documental que ha sido preparado de una manera fenomenal. Así es, hoy a las 7 y media de la tarde en el auditorio de la sede central de la Facultad de Bellas Artes se va a proyectar por primera vez en La Plata y me parece que hay una cosa interesante para rescatar del documental que es que muestra toda una instancia de lucha que se dio en la comunidad marplatense que muchas veces está estigmatizada, que se los considera una comunidad de derecha o Mar del Plata es de derecha. Bueno, en este caso la comunidad es la que se pone a la cabeza organizaciones políticas, sociales, de salir a la calle para ponerle un freno al fascismo. Y en ese sentido también hay muchas personas que quizás hoy no tengan la chance pero sí más adelante ustedes van a seguir moviéndose a aquel que tenga ganas de acceder a este documental preparado de una manera pasional porque lo hicieron, imagino también, buscando este objetivo de mostrar este caso cómo puede hacerlo. Exactamente, próximamente en La Plata vamos a estar en la sala Select, en la sala de Cine Select y más adelante en la Ciudad de Buenos Aires.